Muy bien, hasta ahí el informe de nuestro compañero Matías Pascualetti, porque claro, la pregunta que nos hacemos aquí los casi 2 millones de habitantes de la provincia es está bien, vuelven los vuelos por ahora de cabotaje, pero ¿cómo será el regreso para Mendoza? Lo primero que tenemos que puntualizar es que la ANAC todavía está definiendo a esta hora y atención a este dato, si vuelven el lunes o se posterga para el próximo jueves. Situación que le consultábamos a algunos de los trabajadores de Aerolíneas y nos dicen, bueno, estamos a la espera de eso. Los protocolos están, hay que ver qué pasa con los protocolos de cada provincia, hay que encolumnarse todos de la misma manera. Volvemos a la pregunta, ¿cómo será la vuelta? Pero acá, para nuestra provincia, la respondemos con algunos datos esenciales. Lo primero que tenemos que mostrar, vamos a arrancar de izquierda a derecha, 47 vuelos por semana en la República Argentina, según las palabras de Seriani, quien es el que está a cargo de Aerolíneas y por lo tanto tiene una porción muy importante de todas las trayectorias, de todos los vuelos, se quieren hacer más de 50, pero por ahora confirmados 50 vuelos, 47 en realidad, no de turismo, cabotaje, pero para esenciales, para gente que trabaje, que lo necesite por salud o por estudio. Iguazú y Bariloche son dos lugares que ya se han buscado como turísticos. Se van a hacer experimentos en la Patagonia y en el norte de la República Argentina, porque allí van a empezar a ver cómo funciona y qué pasa si los turistas que llegan empiezan a reportar casos de coronavirus. Recordemos que es muy poquito el índice de contagios por vuelos, según lo dice IATA, una organización internacional. Vamos a otro dato clave que tiene que ver con los contagios. Como lo contamos, desde mayo están los protocolos. ¿Qué rigen los protocolos? Lo que pasa dentro del avión y lo que pasa en los aeropuertos. Por ejemplo, cuando vos te acercás, hablás con alguien detrás de una ventanilla y haces un check-in. Ahí hay una larga fila. Bueno, para eso quieren que haya un vuelo por hora en cada uno de los aeropuertos. Y cerramos con lo más importante, con este mapa, que nos indica de qué manera los trayectos aéreos llegan a la provincia de Mendoza. Fíjense por qué vemos cuatro destinos, pero además vemos dos aeropuertos. Mendoza va a salir a Córdoba, a Ushuaia, a Neuquén y a Buenos Aires, que en realidad no será Aeroparque, sino será Ezeiza, por una cuestión de que lo están remodelando Aeroparque. Han levantado toda la pista de aterrizaje y va a estar operativo recién en marzo. A Córdoba es la segunda provincia con más vuelos. La primera es Buenos Aires. O sea, fíjense la importancia que va a tener Mendoza. Tres semanales. A Buenos Aires dicen que va a tener entre cuatro y ocho semanales. A Neuquén solamente uno, pero con esta salvedad. Fíjense, uno puede salir de la aerostación Francisco Gabrieli y otro directamente desde San Rafael, lo que significaría una reactivación importantísima para el aeropuerto del sur. Y aparece este cuarto destino del cual ya habíamos hablado, que es Tierra del Fuego, que es Ushuaia, uno de los más caros. Y claro, empezaría a reactivarse recién cuando haya turismo, porque por ahora esenciales a la última de las provincias, a la más austral de las provincias, no hay demasiado. Cerramos con este dato entonces. Ayer una reunión importantísima entre la ANAC y las tres aerolíneas que piensan volar. Fly Bondi, también Aerolíneas Argentinas y JetSmart. Dicen que ninguna provincia por ahora se opone a que vuelvan los vuelos, lo cual es, por supuesto, un gran indicio. ¡Gracias!